Si tú quieres solicitar la nacionalidad española, tienes que saber que no puedes salir de España más de 90 días seguidos. Si tú, pasado los dos años de tu residencia, quieres solicitar la nacionalidad española, para poder obtener el pasaporte y DNI español tienes que tener en consideración una cosa súper importante, aparte de hacer el examen, los penales, la partida de nacimiento y todo esto, y es que en tu pasaporte extranjero no pueden haber salidas, es decir, sellos de más de 90 días seguidos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres de Colombia, Perú, Venezuela, Honduras, Paraguay, de donde sea, y te has ido a tu país en estos dos años de residencia más de tres meses, por ejemplo, tendrás que volver a poner el contador a cero para volver a contar los dos años, porque no podrás pedir la nacionalidad, porque la nacionalidad española se puede pedir con dos años de residencia, siempre y cuando no hayas salido, no hayan salidas de tu pasaporte de más de 90 días seguidos. Ojo, porque esto es más importante de lo que parece.